El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca No Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu maldito amor Si ayer tu nombre tanto pronuncié Reventarme hasta las venas Por tu maldito amor 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 El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Ya ves, yo he sido así Que para mí, yo he sido así Que para mí, yo he sido así Ya ves, yo he sido así Perdí, yo he sido así Ahora sé, yo he sido así Que si lloré, yo he sido así Quizá, yo he sido así Hoy sé qué firme fui y qué afronté sé cómo era, y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar. Todavía te amo, y ni por un minuto yo te pude olvidar. Todavía te amo, y ni por un minuto yo te pude olvidar. A pesar de saber, que el amor de los dos, siempre estuvo prohibido. Y todo lo que hicimos, fue muy escondido, para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber, que vivimos un día, un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda, que a mí me sucedió. A pesar de saber, que vivimos un día, un amor dividido, un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda, que a mí me sucedió. Estas son las mañanillas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pájaritos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores, este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar El día de tu santo, te venimos a cantar Estoy apasionado, anda todo alborotado Por volver, voy camino a la locura Y aunque todo me tortuga Seguir, nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú pedías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú pedías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Volver, volver Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena me erigila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salí corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Hoy que destino Por la herida Aquí estoy odiando sin odiar Y hoy que a mi lado ya no estás Ahí está carritos Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Esta es una canción muy hermosa Les quiero dedicar también a todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo Es ilusión actual De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Por ser lo más hermoso Que está sobre la piel Entre el amor y yo Le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo Entre el amor y yo Entre el amor y yo Entre el amor y yo Conocer la gloria 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 Amar a las mujeres, entre el amor y yo tenemos una historia Amar a una mujer, es conocer la gloria 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 No es más fuerte que yo, mucho más, saber que existe quien te quiere casi tú. No es más fuerte que yo, mucho más, saber que existe quien te quiere casi tú. No es más fuerte que yo, mucho más, saber que existe quien te quiere casi tú. No es más fuerte que yo, mucho más, saber que existe quien te quiere casi tú. No es más fuerte que yo, mucho más, saber que existe quien te quiere casi tú. No es más fuerte que yo, mucho más, saber que existe quien te quiere casi tú. No es más fuerte que yo, mucho más, saber que existe quien te quiere casi tú. No es más fuerte que yo, mucho más, saber que existe quien te quiere casi tú. No es más fuerte que yo, mucho más, saber que existe quien te quiere casi tú. No es más fuerte que yo, mucho más, saber que existe quien te quiere casi tú. No es más fuerte que yo, mucho más, saber que existe quien te quiere casi tú. No es más fuerte que yo, mucho más, saber que existe quien te quiere casi tú. No es más fuerte que yo, mucho más, saber que existe quien te quiere casi tú. De una manera o de otra, siempre me lo han regalado sin que tenga que ponerles una pistola en la panza para que lo hagan. Y eso, no el dinero, su cariño, su respeto y sus aplausos, eso es lo único que a mí me gustaría dejarles de herencia a mis hijos. Nosotros, para que el día que Dios me recoja, digan con humildad, nosotros somos hijos de aquel Señor que tuvo dos grandes vicios en la vida. Uno, trabajar mucho, mucho, darnos a nosotros todo lo que él no tuvo en su infancia. Y el otro, ser capaz de quedarse muerto en un escenario tan solo por llevarse a la tumba lo que más quiso en esta vida. Su respeto, su cariño y sus aplausos. Y poder despagar, que le quieran a mí. Y a todos mis canciones. Y poder despagar, que le dormir si lo harán. ¡Otos, sin amor! Y poder despagar, que le dormir si lo harán. Otrán, que le dormir si lo harán. Y poder despagar, ¡oé! Nació bajo de neguera, su madre fue, llegó a fina, le llamaban la catrina y al potrillo el cantador, era un potro de más trío que otro caballo cualquiera. Y como yo lo hice mío, me insulto en mi corredor, era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel, mi querido como el rayo, era de muy buena ley. Música Cuando era falsa rienda, daba ventaja a su madre, muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos regalos. Era un potro de más trío que otro caballo cualquiera, y como yo lo hice mío, me insulto en mi corredor. Era un potro de más trío que otro caballo cualquiera, y como yo lo hice mío, me insulto en mi corredor. Música 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 No necesito saber siquiera para dónde ir. ¡Contan las nueras! Voy a caminar, voy a navegar Para ver si así, para ver si así te puedo yo olvidar. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas tus sueños más buenas, que te dé lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volvería a molestarte. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del mundo en mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas? ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus penas. Y la vida te vista de suerte, yo no sé si tu ausencia me mate. Aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, no sé si te olvides de mi pecho de acero. Quinta vez hasta donde la quiero. ¡Cuántas cosas quedaron prendidas! Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te vaya muy bonito El día que me muero Que sea con mariachis Mi adiós a la vida Y en vez de llorarme Me cantan canciones Como despedida Que sea mi velorio Con música alegre Y con muchas botellas Para que mis cuates Brinden por el muerto Lo mismo por ella Yo no me quiero morir Que me traigan tequila Entre niño y mujer Me muero dichoso El día que me muera Yo no quiero llanto Yo no quiero penas Ni quiero tristezas en caras ajenas Ya las golondrinas están muy rayadas Pa' mí Pa' mí toquen sones Sones de mi tierra A mi Guadalajara Y cuando me muera Si por sus mejillas Les rodar el llanto Tengan por seguro Que donde me encuentre Yo para mi pueblo Seguiría cantando El día que me muera Yo quiero un petate Al estilo ranchero Vestido de charro Me cubren la cara Con este sombrero Están invitadas Las flores que nunca Me fueron sincera A ver si en mi entierro Les causa vergüenza Ser tan traicionera Yo quisiera Te me quiero morir Que me traigan tequila Que entre vino y mujeres Me muero dichoso A ver si en mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una canción muy vieja pero que les gusta mucho se llama Ya me voy para siempre. Previene muchachos. Gracias por ver el video. Ya me voy para siempre. Para nunca volver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y también. Y también. Públicamente. Quiero también agradecer. A agradecer. A ingenieros de sonido. A técnicos. A camarógrafos. En fin. A todo el staff. Que me han hecho sentirme. Muy contento. Muy. Muy. Muy bien acompañado. Y pues. Aquí les va. Abrimos con esto. De José Alfredo Jiménez. Que dice así. Gracias. Me cansé de rogar, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Y si hay mirar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila vencí. Me cansé de rogar, me cansé de rogar. Me cansé de rogar, me cansé de rogar, me cansé de rogar. Me cansé de rogar, me cansé de rogar, me cansé de rogar. Es un gran pico viviendo que anda solo y esperando. Me cansé de rogar, me cansé de rogar, me cansé de rogar. Me cansé de rogar, me cansé de rogar, me cansé de rogar. Me cansé de rogar, me cansé de rogar, me cansé de rogar. Me cansé de rogar, me cansé de rogar. Te le tiré a los ojos nuevos y una figura perezada. La edad se le miró encima sin carnaval y con farsa. Yo tenía los años nuevos Mi padre tenía los años viejos El dolor lo llevaba dentro Y tuvo historia sin tiempo viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo De las primeras que grabé Se llama Voy a navegar Ya me voy, muy lejos Vine a despedirme Solamente Dios A ver si algún día Tenga que volver Ay, te dejo todo No me llevo nada Pa' qué quiero cosas Si al final del tiempo Me hagan padecer Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Sin saber si quieres Pa' dónde ir Voy a caminar Voy a navegar Voy a navegar Voy a navegar Voy a navegar Puede ser que el tiempo Borre para siempre Tu amor traicionero Puede ser que un día Llegue hasta vivir Un amor verdadero Un amor verdadero Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Sin saber siquiera Para dónde ir Contar las nueras Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Te puedo yo olvidar Te puedo yo olvidar Ando volando bajo, mi amor está por los suelos, y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, nomás porque no me quieres, y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres, me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno, y tú tendrás que quererme, pues en la batalla me muero, pero esa gordita tuya, me habrá de decir te quiero. Árbol de la esperanza, que vive solo en el canto. Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí? Y a todas mis canciones, ya me puse a pensar, y no alcanzo a cubrir, tan lindas intenciones. Ya me dieron dinero, para comprar un mundo más bonito que el nuestro. Pero tú lo gasto, porque quiero morirme, como muere mi pueblo. Que me importa saber, que se siente tener, millones y millones. Si tuviera con qué, compraría para mí, otros dos corazones. Para hacerlos vibrar, y llenarles otra vez, sus almas de ilusiones. Mi poder es pagar, que me quiera a mí, y a todas mis canciones. Mi poder es pagar, que me quiera a mí, y a todas mis canciones. No tenía que pagarle a Dios, por todo cuanto ustedes me han dado en mi carrera. Ni yéndome de rodillas de aquí hasta mi país, podría pagarles tanto. Yo tengo una filosofía muy especial de la vida, y siempre he creído que en ese mundo, habemos dos clases de gentes. Los ricos muy pobres, y los pobres muy ricos. Porque el dinero, es tan vulgar y tan corriente, que gracias a Dios, y a todos ustedes, de una manera o de otra, siempre me lo han regalado sin que tenga que ponerles una pistola en la panza para que lo hagan. Y eso, no el dinero. Su cariño, su respeto, y sus aplausos, eso es lo único que a mí me gustaría dejarles de herencia a mis hijos, para que el día que Dios me descoja, digan con humildad. Nosotros, somos hijos de aquel Señor, que tuvo dos grandes vicios en la vida. Uno, trabajar mucho, mucho, darnos a nosotros todo, lo que él no tuvo en su infancia. Y el otro, ser capaz, de quedarse muerto en un escenario, tan solo por llevarse a la tumba lo que más quiso en esta vida, su respeto, su cariño, y sus aplausos. y poderles pagar, sus aplausos. ¡Aplausos! que me quieran a mí y a todas mis canciones es una canción muy hermosa les quiero dedicar también a todas las mujeres se llama entre el amor y yo entre el amor y yo hicimos una canción de amar a la mujer de la mejor manera de nunca provocar el llanto de sus ojos por ser lo más hermoso que está sobre la piel entre el amor y yo le hacemos sus caprichos pues siendo complacientes así es como logramos sentí entre mi cuerpo la seda de tus manos una linda caricia y el néctar de tus labios entre el amor y yo sabemos de placeres y en nuestra religión amar a las mujeres entre el amor y yo tenemos una historia amar a una mujer desconoce la gloria nacer de una mujer con nada de pagar por eso todas ellas merecen mi respeto más lindas que la luna que me dice y las estrellas merecen que descante la rima de mis veces entre el amor y yo sabemos de placeres y en nuestra religión amar a las mujeres entre el amor y yo tenemos una historia amar a una mujer es conocer la gloria amar a una mujer este amor apasionado anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder y te dias mucha razón le hago caso al corazón le muero por volver volver y volver y volver 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 a tus brazos zóclame llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder yo sé perder quiero volver volver y volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, 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 volver. El día, el día que me muero, que sea con mariachis, mi adiós a la vida. Y en vez de llorarme, me cantan canciones, como despedida. Que sea mi velorio, con música alegre, y con muchas botellas. Para que mis cuates brinden por el muerto, lo mismo por ellas. Yo quiero morir, que me traigan tequila, que entre lino y mujeres, me muero dichoso. Que sea mi velorio, que herrezas trop popcorn. you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no quiero llanto, yo no quiero penas, ni quiero tristezas en caras ajenas. Ya las golondrinas están muy rayadas, pa' mí toquen sones, sones de mi tierra, mi Guadalajara. Y cuando me muera, si por sus mejillas les rodar el llanto, tengan por seguro que donde me encuentre, yo para mi pueblo seguiría cantando. ¡Aplausos! 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 Amo, yo canto río Pa' adornar las bellas fines del potro de mi amador Yo nací en una ribera del aracalibrador Soy hermano de los pupas, de la casa de las rosas Y del sol, del sol Yo quiero agradecer públicamente a Jorge Varón El que me haya invitado a su programa Y que Dios los bendiga Y también, públicamente, quiero también agradecer A ingenieros de sonido, a técnicos, a camarógrafos En fin, a todo el staff Que me han hecho sentirme muy contento Muy bien acompañado Y pues, aquí les va Abrimos con esto de José Alfredo Jiménez Que dice así Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise añadir el olvido Al estilo Jadismo Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Pero el último brindé por ella Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Él ya quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya está descrito Que aquella noche Perdía Su amor Gracias Ahí va pues Solo hoy esperando Y en la tristeza Alarta De tanto venir andando Yo lo viro Desde lejos Pero Somos tan distantes Es que él creció Con el siglo Con trampía Y vino tinto Y vino tinto Viejo Mi querido Viejo Ahora ya caminas lento Perdonando al viento Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre Mi querido Soy tu sangre Soy tu silencio Y tu viento Yo soy tu sangre Mi viejo Yo soy tu sangre Él tenía los ojos buenos Y una figura pesada La edad Se le vino encima Sin carnaval Y con parza Yo tenía los años duertos Mi padre tenía Los años viejos El dolor Lo llevaba dentro Y tuvo historia Sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya caminas lento Como Perdonando al viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu viento Yo soy tu sangre Mi viejo iPhone Yo soy tu sangre Gracias.